Esta mujer residente en el barrio Santa Isabel ha llegado hasta Enlace Noticias para denunciar dos hechos. El primero de ellos, el hurto de varios de sus electrodomésticos por parte de dos sujetos que quedaron grabados en una cámara de seguridad. Según la denunciante, los sujetos están plenamente identificados pero aún no se han detenido. Ellos hicieron presencia, hicieron una investigación, localizamos a los delincuentes, se puede llamar así. Y pues hasta el momento no ha pasado nada. Quien sí fue detenido fue su compañero sentimental sindicado al delito de hurto. Encontramos en la esquina, allá hay un localcito de fritos, ahí ese es nuestro punto de encuentro con nuestros vecinos. Estamos esperando unas carreras, resulta y pasa que llegan unos policías, le dicen a mi compañero que una requisa, mi compañero pues normal, se dejó requisar. Entonces, él llega y esperan un rato, como llamaron a unas llamadas neveritas o un carro de la policía y cuando dice el policía que lo acompañemos a la fiscalía. Entonces, yo le dije, ¿por qué él tiene que acompañarnos a la fiscalía? No, que eso él lo hablaba allá. Yo le dije, no, pues denos la razón porque usted tiene orden de captura o algo por el estilo. Dijo, no, eso lo hablan allá. En últimas, la policía dejó libre a su compañero con la excusa de haberse equivocado. Disculpen porque, o sea, sí, o sea, se equivocaron, ¿no? Ese no era y llevaba un buso rojo como el suyo y una moto roja, pero usted no era. Entonces, le hago un llamado a las autoridades que antes de actuar hay que investigar.